Compláceme con la canción que le dedicaste a Miguel Martínez, Samurai El amigo bomba que le gusta esa canción Vamos a complacerlo en esta noche con la canción que lleva por título Una canción que lleva por título, ¿cuál es la canción? ¿Cómo se llama? Paloma Se llama Paloma, vamos a dedicarse de nuevo y sencillamente al amigo bomba que le gusta esa canción Vamos a trabajar en una canción que precisamente tiene una pequeña historia Me gustaría contárselas pero me voy a tardar un chingo así que después se las cuento Ya se las conté aquí al bomba y después se las cuento a ustedes Se llama y se titula Paloma Una canción para el amigo bomba que le gusta esa canción Para nada menos un saludo especialmente para Juanito Que hoy nos acompaña, para el amigo Tony Y hoy a los desejados sonido congo latino en su 14 aniversario Muchas felicidades, enhorabuena, felicidades Esa canción me trae recuerdos, recuerdos muy grandes y muy profundos Sinceramente me los trae y me acuerdo de Miguel Me acuerdo mucho de Miguel porque es una historia muy pequeña pero bueno Algún día se las contaré Esta noche, Paloma Paloma Que viene crecido el río Vuela Paloma, vuela Paloma Paloma Para ti Miguel Que viene crecido el río Paloma Llegaron todos los perros de Pozna Viaje Tio Mancito Tio Mancito Tio Chosa Y su amor Guzmán Paloma La señorita y la valla Parquitos Las ciudades Los administradores Los administradores Los administradores Pongan atención, pongan atención, pongan atención porque viene el pastel de este tema Paloma El sonido congo latino en su 14 aniversario Sonido el frío Sonido congo latino Paloma Tazcalita la bella Que bonita manta Todos los chamacos sonideros Cuanta selección Pasan noches marmarrillas Y el solecito Luis Omayor Que bonita manta Todos los chamacos sonideros Sacate con Tazcalita la bella Venga Esto es bueno a ti Miguel El sonido samurái Hasta el cielo Escúchalo Miguel Escúchalo Miguel Para ti Dice esta noche porque en la vida Muchas vueltas Muchas vueltas y vueltas Se vuelve a la cumbia sonidera Hoy bienvenidos A apoyar De corazón Coordinación de la pelusa Pelusomanía Chamaco truso Esta noche vallecito Sonido latoso Sonido pelusa Para las chicas tóxicas Carillosita Cardi Natali Adela Irma Tóxica Mayor Yanda Esta noche contigo Superlucky de corazón Suenan los amores Para ti Miguel Hoy en el cumpleaños De la hermosa Katherine La hermosa Katherine Hoy en su cumpleaños Y en el cumpleaños El peluchín Y aniversario de sonido Conga latino Desde aquí Desde Luis Oma York Para ti Miguel Hasta En cielo Donde quiera que te encuentres Con mucho cariño La familia Martínez Esto es desde Luis Oma York Hagamos historia Ahora Ahora Dice esta noche Por que andar En los bailes y representar La banda sanidera Jesús Dicino Para la nación fantanchera Number One Desde la ciudad de Polvera Polvera Trapa Guerrero Saltanita en la bella Todo el barrio 13 Contigo Super Lukey Todo Trapa Guerrero Presente Una lluvia Que madraza De madraza Super Lukey Dice esta noche Llegó La banda sanidera Parranteros El famoso Barrilas El famoso Barrilas Y su Solecito Apoyando Siempre todos los sonidos El Super Lukey El más elegido Todos los chamacos sonideros Producciones Cámaras, video Bailes sonideros Sacatea con Tascalita en la bella Si señor Si señor Escúchalo Miguelón Porque en la vida es muchas vueltas Vueltas y vueltas Gumbias sonido Gumbias sonido Sonido Magia Venimos apoyando el corazón Contigo toda la persimanía Chabacos, sauros Y el cecito Sonido Latiso Sonido Pelusa Todas las chicas taxistas contigo Cariositas de Carly, Natali Adela Hoy contigo Super Lukey Sonido Magia El corazón Sonido Sonido El sonido Mr. Lavo Y sonido Pasión Latino Cuando suba en la bella Dice esta noche en la bella Y es San Roley Este es el Roley Mix Mix, mix, mix Ya presento la organización Que busca fama Conmigo Inalguidables Es el de mayor Venimos a apoyar Joker Pares Ten cuidado Esta noche en Palatóxica Mayor Diana Amador Échale mi diana Amador El canino hoy contigo Super Lukey Que se escuche Lukey Matrazo de Matrazo Super Lukey Sonido Super Lukey Que nuestro nido Muero negrito de sabor Sonido cerebro Sonido misandomo Patinete latino Ten cuidado Paloma Que algún tigre Lo dice el famosísimo gallo Y el sonido Continete latino Que suenen los tambores Super Lukey De corazón Un saludo bien perrado A la jefe de Jefe Sonido es el Calibre Sonido Calibre Abel Vázquez El chamaco Tauros Osito Tensi Sonido Pelusa Pelusimanía Todas las chicas tóxicas Contigo Super Lukey Ay no Llegaron las chicas tóxicas Échale chicas tóxicas Chicos 7 Saludos para la mera, mera cámara chambera Estón y el flaco de oro Échale mi flaco de oro Ojalá Échale flaco de oro Chambeando Nueva York Paloma Qué bonito chamarra mi chamaco El sonido El sonido Si wey Tu equipaje Échale mi parce Sí señor Paloma Todos los sin Internacionales reyes del éxito Dani Records La caprichosa Las indias Anaceli Paloma El sonido Panther Sonido Sonido Vengan esta noche Para Tapis Para Tapias La hermosa Lupita Reyes Va esa noche Estrellas Estrellas Reyes Pantochero de corazón Sonido Somuray Hasta el cielo Super Rookie Lukey Madrazo Ya se va en la cumbia El último saludo Llegamos a los presentes Esta noche Contigo Super Rookie El Chile Rico Va esa noche Para Carmen Cariocita Qué bonito Un saludo Para la linda Maggie Gatita Qué hermosa Gatita Para Ivonne Bambón Para Licenciado Dimensión X El Charlie Ruiz El Baco Y el Freddy El Peluso Y el Juárez Para Pollo Linares Y la hermosa Yesy Love Échale mi Yesy Para Johanna Y el Piolín Para Jimmy Todos los que Todos los reyes Y la reina del sabor Hoy contigo Super Rookie El Barrillas El Solecito Es el Solecito Y el Chama Sonideros Sí señor Ya se va Esta noche Mi bomba Que como le gusta Esa cumbia El Paposo Bomba Salido Bomba El Sonido Que Traspasa Frontera Super Luque